Buenos días, doctor Paredes. Aquí estamos presentes, señor profesor Balfred. Qué bueno que ya estamos por aquí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, nos indica si ya podemos iniciarla. Usted, usted aquí manda. No sé si en otro lugar también. Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Octavio Paredes López a esta entrevista exclusiva para la revista México Educativo, específicamente en la tribuna de la educación técnica. Esta entrevista es muy importante porque el doctor Octavio Paredes es seguramente de los egresados politécnicos que mayor número de reconocimientos académicos y científicos ha recibido a nivel nacional e internacional. De ahí la importancia que el día de hoy podamos entrevistarlo en un tema además muy importante. previamente voy a dar su semblanza del doctor Octavio Paredes López. Él estudió la provocacional, la vocacional, licenciatura y maestría en el Instituto Politécnico Nacional. La licenciatura en ingeniería bioquímica y maestría en ciencias alimentarias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, maestría en ingeniería bioquímica en la Academia Checa de Ciencias en Praga, República Checa, doctorado en biotecnología de la University of Manitoba, Winnipeg, Canadá. El postdoctorado y estancias sabáticas y de investigación en Estados Unidos de América, Alemania, Suiza, Francia, Canadá, Polonia y Brasil. Ha sido designado también doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Querétaro, la University of Manitoba, Canadá, donde efectuó el doctorado. Entre los premios principales que ha recibido son de la Academia of Science of Development Award de Trieste, Italia, el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Nacional de Química, Premio Nacional al Mérito en Ciencias Alimentarias, el Premio Nestlé, Suiza, el Premio WK de la Cielo Internacional de Estados Unidos de América, la Orden Nacional al Mérito de la República Francesa, Entre otros merecimientos académicos y científicos, en cuanto al Instituto Politécnico Nacional, ha recibido la presea Lázaro Cárdenas como investigador del Instituto Politécnico Nacional y la presea Lázaro Cárdenas como egresado distinguido del IPN. Hijo predilecto de Mocorito, Sinaloa, lugar de nacimiento, miembro vitalicio del Colegio de Sinaloa, hijo predilecto de Sinaloa, hijo predilecto adoptivo de Irapuato, Guanajuato, que es su lugar de residencia actualmente. El Premio Miguel Hidalgo del H. Congreso del Estado de Guanajuato por labores académicas distinguidas. El Cabildo de Irapuato, Guanajuato, le ha puesto el nombre de Octavio Paredes López a una calle central en el lugar histórico de la Expo Fresas. Ha publicado 300 artículos y revisiones científicas. Seis libros, 141 artículos de divulgación en México, Estados Unidos de América y Francia. En total, 447 trabajos. Ha graduado 119 estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. El vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Es también miembro de la H. Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México durante más de ocho años. Creador de la idea, fundador y primer director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad de la Sorbona, París, Francia. Seleccionado dentro de los 300 líderes mexicanos por la revista Líderes Mexicanos en los años 2004 y 2005. Investigador emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde, para fortuna de los politécnicos, todavía está como profesor e investigador del CIMBESTAP en la unidad Irapuato, Guanajuato, específicamente en el Departamento de Biotecnología y Bioquímica de ese Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Irapuato, Guanajuato. Este currículum, esta semblanza, está actualizada hasta el año de octubre del 2020. Si se nos escapó algo, ya tenemos aquí en persona al doctor Octavio Paredes López, para que nos haga favor de decir si algo nos omitimos de este, de esta semblanza. Alguna, alguna omisión, doctor, que hayamos tenido. Este, bueno, mire, lo que pasa es que soy investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, con así, este, y pues, otras cosas, pues, pero me falta ser el presidente de la cuadra aquí donde vivo, pero mis vecinos, mis vecinos se resisten, aunque tengo una excelente relación con ellos. Ok. Muchas gracias por, por la lectura que usted ha hecho, y usted me indica en qué momento comenzamos. Bien, pues, entonces, el día de hoy, el doctor Octavio Paredes tiene un tema bastante importante, dado el momento histórico que tenemos en el Politécnico Nacional. Es retomar el camino de los fundadores del Instituto Politécnico Nacional, el México más desfavorecido. Es el tema sobre el cual el doctor Paredes nos va a hablar el día de hoy, va a opinar sobre diferentes aspectos de lo que él percibe que está sucediendo en el Politécnico, y desde luego es para que la comunidad Politécnica, en su momento, que lea en nuestra revista México Educativo, esta importante entrevista, pueda empezar a opinar al respecto. Vamos entonces a suplicar al doctor Octavio Paredes, que inicie con su análisis, su resumen, su propuesta, dentro de este magnífico tema, que nos hará favor de exponer. Adelante, doctor, entonces, por favor, estamos atentos a lo que usted dice. Bueno, muchas gracias a usted, realmente, por, por la posibilidad de esta charla, y reiterar que yo soy un ferviente admirador del expresidente Lázaro Cárdenas, y bueno, esa enorme admiración por él, entre otras cosas, es porque toma la decisión inteligente de crear al Instituto Politécnico Nacional, crear y reorganizar otros grupos educativos y académicos que ya existían en México, y adicionalmente a eso, otorga todas las facilidades para que las clases menos favorecidas de nuestro país pudieran ir a sus aulas, a las aulas del Instituto Politécnico Nacional, nunca antes visto en este país y en muchos otros. Entonces, crea también a nivel nacional toda una estructura de la educación técnica de México, y ese cambio social y técnico de México, creo que todavía no lo reconocemos a plenitud. Y bueno, no debemos olvidar que entonces el Instituto Politécnico Nacional viene de esa idea cardenista y de las personas que estuvieron alrededor de él, un buen número de mexicanos sobresalientes, distinguidos, entre otros, Juan de Dios Batis Paredes, que tengo el privilegio de que mi padre era primo segundo de él, Luis Enrique Herro, Narciso Basols, Wilfido Maciu, etcétera, otros grandes personajes que ayudaron al nacimiento y al desarrollo de lo que sería el Instituto Politécnico Nacional. Y creo que ahí tuvimos una enorme dosis de originalidad en nuestro país. O sea, carreras de nivel técnico extraordinarias para el México de la época y el México posterior, por supuesto, licenciaturas en áreas del conocimiento que no existían en este país, como medicina homeopática, o no existían a ese nivel, por lo menos, en la cuestión aeronáutica, ingeniería textil, en fin, no nos alcanzaría el tiempo para analizar una buena cantidad de áreas del conocimiento en que el Instituto Politécnico Nacional fue original, y ha sido original a lo largo de su historia. Me parece que en los últimos años, si no hemos perdido el rumbo, por lo menos quizá estamos cometiendo omisiones, no sé si errores, pero omisiones que son fundamentales para el papel que el fundador, que los fundadores del Instituto le dieron. Y uno de esas omisiones, me parece, es la falta de énfasis en ayudar a propiciar el desarrollo de las clases menos favorecidas de nuestro país, que es lo que quería nuestro fundador. Incluso el gobierno actual de México ha enfatizado este tipo de cosas, y ahí es donde el Instituto me parece que tiene que retomar el camino. Posteriormente, por supuesto, el Instituto creó programas de posgrado, de maestría, de especialización, de doctorado. Desde el inicio se enfatizó la cuestión deportiva, el fútbol americano, entre otras, la cultura. Se definió la mascota que tenemos, de los burros blancos. Y hay una similitud, por supuesto, muy separada en el tiempo, que dos generales, el caso del general Lázaro Cárdenas en México, y muchos años previos, en 1810, Napoleón Bonaparte, otro general, estableció la educación técnica de Francia en todos los niveles, e incluso institutos de investigación. Y de esa manera, Napoleón tecnificó al país y estableció las bases para un desarrollo técnico. No me quiero referir a las guerras en las que Napoleón participaba, pero a la visión de Napoleón para tecnificar lo que ocurrió con Francia. Y de esa manera, también estuvo con nosotros esa visión del general Lázaro Cárdenas. Ignoro si había alguna relación con lo que Napoleón había hecho. Y otro gran evento del Instituto, y también se lo debemos a Lázaro Cárdenas, es el exilio español. Los enormes esfuerzos de México para recibir a españoles de todos los niveles y de todas las clases sociales y de todas las edades. Y de esa manera llegaron a México grandes personajes ya formados, institutos que me parecería, y que se incorporaron al Instituto Politécnico en primerísimo lugar, y en segundo lugar a otras instituciones como la UNAM, la Fundación del Colegio de México, etcétera. Pero uno de los que más enriqueció fue el naciente Instituto Politécnico Nacional. Me parecería, me parece que las actuales autoridades de nuestro instituto deberían crear la cátedra al exilio español para reconocer la enorme importancia de estos españoles que llegaron a ser mexicanos, por supuesto. Eso sería un acto de reconocimiento a esa extraordinaria labor. Y entonces hemos llegado al actual Instituto Politécnico en el que aproximadamente tenemos 200 mil estudiantes, 18 mil académicos, y el instituto reporta que aproximadamente 400 mil personas tienen interacciones académicas con el instituto en forma anual. Y ese porcentaje de estudiantes que tenemos vale la pena reconocer que el 46% son mujeres. Y me parece que es una característica muy importante. Y entonces el IPN, por lo menos en el 2020, en números, en el 2020, inicio del 2020, el instituto tenía 284 programas educativos, 51 de nivel medio superior, 71 de nivel superior o de licenciatura, 162 posgrados, una enorme cantidad de posgrados, de los cuales 46 son de doctorado. En los diversos lugares de nuestro país, 80 de maestría y 36 especialidades. Una enorme diversidad de programas de nivel técnico, de nivel de licenciatura y de posgrado que hay que reconocer y esperaríamos que su calidad sea la mejor o que ayudemos a mejorar las características. Y entonces el instituto tiene en todo el país, como decíamos al inicio del 2020, 104 unidades educativas. No cualquier instituto o universidad tiene 104 unidades educativas en 23 estados. Entiendo que ahora son 24, pero en 2020 eran 23 estados en 34 localidades de nuestro país. O sea, con esas características somos un instituto a nivel nacional. Adicionalmente a estas características, tenemos 1,220 personas en el Sistema Nacional de Investigadores, de las cuales 400 son mujeres, o sea, una tercera parte son mujeres. Ahí la característica es que la mayoría de los académicos están en los niveles, el 70%, 75% están los niveles iniciales del Sistema Nacional de Investigadores y solamente tenemos un 5% en los niveles más altos del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Y en este año, en el 2021, estamos llegando al 85º aniversario del instituto. Una fecha extraordinaria, importantísima, en la cual el instituto a lo largo de estas décadas ha formado una enorme cantidad de personas, incluidos los que estamos aquí presentes. Y por eso yo creo que una buena dosis de orgullo nos llena nuestro corazón. Y también, y no es en ánimos de criticar, sino de reflexionar y de hacer correcciones, que los seres humanos siempre tendrán como necesidad a lo largo de la experiencia. Y entonces me parece que en este año el instituto y sus órganos directivos y académicos y personal que integran al instituto, deberíamos hacer, se debería hacer una revisión de la estrategia que tenemos hasta el momento, para hacer correcciones y adecuaciones en donde con seguridad estamos cometiendo omisiones, como decíamos hace un rato. Pero simultáneamente a esos retos, me parece que las autoridades nuestras por delante, con la ayuda de los que amamos a este instituto, preparar grandes festejos para eso, ¿no? Para reconocer en dónde hemos sido exitosos y también una buena dosis de autocrítica no nos caería mal. Y eso no quiere decir que sea malo, al contrario, ¿no? Me parece que es fundamental hacerlo. Otra de las cosas fundamentales igualmente es propiciar una visita especial del presidente de la república a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Un mediodía que el señor presidente le dispensara a la institución educativa más grande que tiene el Estado mexicano. Y con toda una diversidad de infraestructura humana y física, me parece que la visita del señor presidente, y no es para pedirle más lana, es para ofrecer, ayudar a los programas que tiene nuestro país y a los programas que tiene el gobierno de la república. Y ahí las autoridades, como decíamos, juegan un papel fundamental en convencer al señor presidente de una visita de esta naturaleza, independientemente de las posiciones políticas que pueda tener nuestros colegas, los estudiantes, etcétera. Yo creo que hay que reconocer que este año es muy importante en la vida de nuestro instituto. Y no quedarnos calladitos y arrinconados por ahí, como con alguna frecuencia lo estamos haciendo últimamente. Y ofrecerle al gobierno, a los gobiernos de nuestro país, toda la ayuda que el instituto puede dar, dada su capacidad en todos los lugares de, en donde estamos instalados. preferentemente en las zonas geográficas más desfavorecidas de nuestro país y a los grupos más vulnerables del mismo. Yo creo que eso sería retomar o enfatizar o reenfatizar el mensaje del general Lázaro Cárdenas cuando pensó en una institución como la nuestra y totalmente en acuerdo con las preocupaciones de los gobiernos de nuestro país, que requieren de ayudas de esta naturaleza, por supuesto. No se trata de dejar de lado, al contrario, la cultura y el deporte para formar a nuestros estudiantes con los mensajes que el siglo XXI demanda de ellos y de nosotros mismos. Otra enorme tarea de la comunidad politécnica liderada por nuestras autoridades es recuperar los organismos politécnicos que con esa enorme visión de esos politécnicos crearon el canal 11 del instituto. Recuperarlo, convencer a las autoridades de nuestro país de la enorme importancia de un organismo de esta naturaleza para la educación y para los propósitos que el propio instituto y los politécnicos se imaginaron cuando ocurrió su creación. Y eso no quiere decir alejarlo de otras tareas, pero que regrese al seno del propio instituto. Y luego también está el CIMBESTAF, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, que con una enorme visión del instituto fue creado con una característica descentralizada para darle mayor fluidez a la organización del mismo y al desarrollo del mismo, pero atraerlo a las tareas que tiene el instituto y que pertenece al propio instituto y que da la impresión y cada vez con mayor vemencia, con mayor intensidad, el CIMBESTAF da la impresión que es un organismo que no pertenece al instituto, cuando es todo lo contrario y aparte no es inteligente separar al CIMBESTAF del instituto, al revés, la educación requiere de la integración de diversos cuerpos colegiados y me parece, estoy convencido, no solamente me parece, como académico del CIMBESTAF que la participación con el Instituto Politécnico Nacional que le provee de estudiantes de licenciatura y de otros niveles y no solamente eso, hasta la propia instalaciones que tienen la Ciudad de México son del Instituto Politécnico, entonces ayudarnos mutuamente para ser más eficientes y eso es lo que la ciencia y la educación recomienda, entonces esta es una tarea, una buena tarea de las actuales autoridades, no esconderse en ningún lugar, al revés, convencer a las autoridades de nuestro país, Secretaría Educación Pública, Presidencia y la República, de esta integración de organismos tan importantes que el instituto creó, no se trata de que queremos apoderarnos de ellos, se trata de establecer una relación inteligente de cuerpos colegiados creados por el Instituto Politécnico Nacional y se llaman Canal 11 y se llaman Sinvestar. Creo que hay otros ejemplos de esa naturaleza. El señor director general del Instituto Politécnico en diciembre del 2020, cuando se le nombró director general, uno de los aspectos que nos llamó la atención fue su comentario sobre la importancia de la internacionalización del instituto. No vemos ninguna acción, si están ocurriendo no las conocemos, acciones que apunten en esa dirección. Sin embargo, me parece que fue una muy buena decisión de procurar la internacionalización del instituto, porque el mundo se ha globalizado y porque nosotros tenemos que formar los líderes del siglo XXI y entonces el instituto debería, las autoridades actuales, considerar la creación, yo sé que tiene algunos organismos, pero crear un organismo dentro del instituto especializado en la cuestión internacional, como una división de asuntos internacionales, con un pequeño grupo selecto de líderes académicos que tengan amor y capacidad por la internacionalización que el señor director general ha expresado. Dentro de esa internacionalización está claro que debemos buscar compromisos, relaciones muy estrechas con las universidades líderes en el mundo, en los Estados Unidos, en la Europa rica, etcétera, Canadá, por supuesto, pero también quizá deberíamos enfatizar la relación con América Latina, con el Caribe y especialmente América Latina, América Central. Yo creo que ahí el instituto puede hacer una extraordinaria labor de colaboración entre estas, con esta zona tan importante para México, para América Latina, para el mundo. Y entonces en los trabajos de investigación que nosotros como politécnicos hacemos y en el servicio social, ahí es donde podemos y debemos enfatizar o reenfatizar la ayuda a los grupos más vulnerables de nuestro país y a las zonas geográficas con menor desarrollo económico. No quiere decir olvidar al resto del país, pero nuestro trabajo de investigación y nuestra labor social debería tomar en una alta consideración estas zonas de nuestro país y estos grupos vulnerables. Dentro de los campos de la ciencia, la tecnología, de la innovación que el instituto debería enfatizar sin descuidar otros aspectos, pero enfatizar por supuesto la salud y la salud otra vez a los grupos vulnerables de nuestro país, especialmente el cambio climático, el agua, los problemas que tenemos en esa dirección, la inteligencia artificial y otros campos del conocimiento que el instituto tiene la infraestructura para ello. Y no quiero decir que en algunos de estos campos no estemos haciendo algo. Lo que trato de decir es que me parece que hay campos del conocimiento que tenemos que reenfatizar enfatizar y que se sienta en este país y en otros que nosotros ahí somos y debemos ser líderes porque tenemos las opciones para ello. Y ahora por diversas razones, por supuesto, por la infección viral, etcétera, pues la educación virtual, yo creo que el instituto tendrá que mejorar esa característica, es fundamental hacerlo, la educación híbrida, por supuesto, la educación continua que ya veníamos haciendo, más o menos débil, pero la veníamos haciendo y me parece que son áreas de, y estrategias de la educación y de la ciencia, por supuesto, que nosotros tenemos que mejorar sensiblemente. Entre otros factores, en el año 2030 he estado viendo que la edad media, la edad promedio de los mexicanos era de 30 años. Entonces está más que claro que es la presión sobre la educación superior va a cambiar y va a cambiar fuertemente. Entonces me parece que nosotros debemos estar preparados para ese tipo de cambios tan fundamentales de nuestra, de nuestra sociedad. Y un tema que, 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 pues lo reconocemos, yo mismo tengo un libro que he dedicado a los, a los México norteamericanos, porque para algunos de nosotros esos son líderes que buscaron espacios para su desarrollo, que no encontraban en México, etcétera, y también aquellos que ya vivían esa parte de, actual de los Estados Unidos cuando pertenecía a México. Por cierto, mi familia son de México norteamericanos. Pero yo creo que el instituto debería atraer a ese tipo de mexicanos, a los México norteamericanos, en todas las instalaciones que el instituto tiene, especialmente las que tengamos más hacia el centro y al norte de nuestro país, con becas, con programas especiales y tal, porque también son mexicanos y porque esa diáspora de, de mexicanos puede contribuir y está contribuyendo, como lo sabemos, al desarrollo de nuestro país, pero no solamente porque estamos esperando los dólares que mandan a sus familias, sino porque sientan que nosotros estamos con ellos para mejorar su educación y su preparación técnica. Y nosotros ahí tenemos una enorme responsabilidad y simultáneamente una enorme posibilidad de ayudarlos. Y esa ayuda generaría, por supuesto, a mejores mexicanos y ciudadanos de los Estados Unidos de origen mexicano, con la preparación académica mayor. Y eso nosotros podemos y debemos hacerlo. No hay razón para la que eventualmente buscáramos excusas o dejar pasar el tiempo así, ¿no? Las autoridades de nuestro país han reconocido la enorme importancia de la llegada de recursos económicos de nuestros paisanos. Ayudemos a su educación, entonces, y podemos hacerlo. Al final, me parece que el gran objetivo en el 2021 y en los años subsecuentes del Instituto Politécnico Nacional es formar líderes con conciencia social. Que estemos capaces de reconocer que nosotros podemos ayudar al cambio social y apoyar a los grupos menos favorecidos de nuestro país. Otra tarea, y afortunadamente el Instituto no está mal en esa situación, es incrementar la participación femenina, en, por supuesto, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en los estudiantes, etcétera, porque yo creo que es de justicia hacerlo y prepararnos para, como decíamos, un siglo XXI con características diferentes, solamente pandemia que hemos vivido, sino ya veníamos identificando cambios importantes, la pandemia los está acelerando, pero prepararnos para ese México que se necesita y para un instituto que tiene los elementos para hacerlo, a lo largo de su historia lo ha demostrado. Entonces, que nuestras autoridades muestren su liderazgo en los diversos campos que son su responsabilidad. responsabilidad. Todavía estamos esperando el programa de trabajo del señor director general, del nuevo director general del instituto. Me parece que ahorita es la oscuridad en lo que estas nuevas autoridades pretenden hacer y enfatizar que los colaboradores del señor director general deben ser preponderantemente egresados de nuestro instituto. Eso no quiere decir que renunciemos a opciones adicionales, pero sí queremos decir que los colaboradores y los líderes del instituto deben tener el sello de los burros blancos y un sello bien marcado, bien definido y mostrar su liderazgo y no estar escondidos en ningún lugar, especialmente en la enorme burocracia o en la pandemia que hemos vivido. Estamos esperando esa reacción de nuestras autoridades con entusiasmo, con respeto y lo decimos con eso, con respeto, pero también con preocupación, porque ya llevamos más de un semestre sin conocer los planes que se han planteado y si llegamos a un año del ejercicio actual sin conocerlos, sin sentir ese tipo de planeación, realmente será altamente preocupante. En concreto, invitamos a las nuevas autoridades de nuestro Instituto Politécnico Nacional, encabezadas por nuestro director general, a que conozcamos sus planes y estamos más que dispuestos a ayudar en todo lo que corresponda y en todo lo que fuera necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Bárbara. Sí, me gustaría, doctor, hacerle una pregunta en torno a este panorama que usted nos ha expuesto y es la siguiente. En el Instituto Politécnico Nacional tenemos órganos consultivos que supuestamente son los órganos que tiene la autoridad central para recoger opiniones, recoger propuestas, recoger análisis emanados de la propia comunidad politécnica, entendiendo la comunidad politécnica como el conjunto de estudiantes, el conjunto de profesores, el conjunto de trabajadores y desafortunadamente están haciendo a un lado en estos consensos, cuando menos durante los últimos 10 años, a los egresados, siendo que los egresados pues son la fuente directa con el campo de trabajo y son los que recogen las experiencias de las actualizaciones técnicas que se dan en las industrias diversas. Pero lo que quiero preguntarle, doctor, es que de acuerdo con esa organización administrativa de órganos de consulta que apoyan a los órganos de decisión como es el director general y todo un cúmulo de pues de secretarios de área, directores de área, directores de escuela, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esos procedimientos? Entendiendo que hay otras instituciones como la Universidad de Guadalajara, que según se rumora, es de los pioneros en la internacionalización de la educación. Sin embargo, a la fecha no ha trascendido pues esa internacionalización, cuando menos a nivel, pues a nivel popular, no nos hemos enterado cuáles han sido esos procedimientos. En el caso del Politécnico, para lograr una internacionalización plena de la educación, ¿tiene usted alguna propuesta para poder llevar adelante los primeros pasos, empezar a darle forma a esta idea, ya esta, pues una necesidad contemporánea, la internacionalización, pero habría que crear una comisión, habría que hacer uso de los órganos consultivos que tiene el Politécnico, o es una iniciativa directa del señor director general, que ya debería de empezar a aplicar, dado el tiempo que llevamos ya bajo su dirección. Él entró en el mes de diciembre, estamos a punto de finalizar el semestre correspondiente a enero-junio del año 2021, y pues no se, no se ha, cuando menos no ha trascendido la propuesta concreta de internacionalización en el Politécnico. Conociendo usted aspectos nacionales e internacionales, ¿qué podría decirnos acerca de algún modelo que haya usted detectado en el mundo para internacionalizar la educación en el Politécnico, doctor? Bueno, mire, este, afortunadamente nosotros no partiríamos de cero, ¿no? El Instituto Politécnico ha tenido relaciones internacionales con diversos organismos, con diversos países, todo indica que no con la intensidad y la amplitud que desearíamos, pero hay algunas experiencias. Entonces, me parece que las actuales autoridades, como decíamos, no parten de cero. Su obligación es identificar en los diversos componentes del instituto, escuelas, centros, las experiencias que hemos tenido. Y luego resulta que los académicos tienen sus propias experiencias, ¿no? Por interacciones internacionales y tal. Y entonces es fundamental recoger ese tipo de experiencias que nosotros tenemos para diseñar la estrategia y o enriquecer la estrategia que queremos seguir. Está más que claro que el instituto tiene que crear o recrear internamente una división, un pequeño grupo de académicos superlíderes con interés en la cuestión internacional, con interés y hasta con experiencia. El instituto los tiene. Entonces, no solamente es una declaración, los vamos a internacionalizar, ¿no? Definir, pero ya la estrategia. Queremos desde México conquistar ese mundo internacional y o también queremos pensar en el establecimiento de algunos politécnicos en algunas de los grandes centros universales en el mundo, comenzando por los Estados Unidos. Simultáneamente no lo vamos a poder hacer por razones económicas, etcétera. Pero aquí tenemos a los Estados Unidos. Entonces, me parece que en uno, en dos lugares de los Estados Unidos, en los cuales la presencia de los México norteamericanos, la riqueza educativa de ese país, nosotros establecer ahí en la misma universidad, en base a esos convenios, porque no, no podemos tener el dinero para comprar instalaciones como lo venía haciendo la UNAM al principio, la universidad de México, sino instalar un pequeño grupo, un solo académico ahí, una vez que hayamos identificado la estrategia que vamos a, que vamos a seguir. Quizá uno o dos representantes nuestros en los Estados Unidos, posteriormente en Alemania, que se desarrolla con una enorme velocidad, y en alguno de los países asiáticos. Y eso, pues, nos deberá dar información de la estrategia que deberemos, que deberemos seguir. Quizá nos costaría menos trabajo la internacionalización con América Latina, por una buena cantidad de similitudes. Pero cuando uno piensa en América Latina, súper llama la atención lo siguiente. La Europa que ha pasado por guerras y guerras con, y que han mostrado una enorme diferencia entre sus países, han demostrado que son capaces de establecer grupos educativos, científicos y tecnológicos con la participación diversa de sus países. Hay laboratorios europeos extraordinarios en física, en biología molecular, etcétera, etcétera, con la participación en la cuestión aeronáutica, por supuesto, en la cuestión espacial, en la cual la colaboración de los diversos países europeos, con enormes diferencias de Alemania con Francia y tal, y ha habido participaciones y establecimiento continuo, no solamente una colaboración espontánea, y ahí terminó al revés, ¿no? Para enfrentar al mundo con el cual están compitiendo. Y nosotros en América Latina, con similitud de religión y de idiomas y de idiosincrasia y tal, no hemos sido capaces de establecer nada. Las colaboraciones son puntuales, muy pequeñas, definidas. Brasil con Argentina ha establecido algunos, algunos programas de colaboración en biotecnología y otros campos, pero esa internacionalización con América Latina, que debería ser natural, no la tenemos. O iberoamericana, con la participación de España y de Portugal en campos puntuales, como lo hace la Unión Europea, o incluso los europeos en países que ni siquiera están en la propia Unión. Me parece que de ahí eso es fundamental. Y entonces, yo creo que mucho más que la Universidad de Guadalajara, me da gusto escuchar, no identifico en dónde tenga una participación internacional la Universidad de Guadalajara, no lo niego que pueda tenerlo. Pero bueno, quien ha enfatizado más la cuestión internacional es la Universidad de México, y eso está claro. Y la UNAM al principio compraba instalaciones para establecerse en esos lugares. Y el grupo que nosotros establecimos en París, por primera vez, la UNAM no compró nada, sino nos instalamos en una universidad francesa, en la cual hay que pagar el mantenimiento, por supuesto, y cosas por el estilo, pero nada oneroso. Entonces, es lo que nosotros podemos hacer una vez que hayamos definido uno de los pasos que la internacionalización debe ocurrir. La misma UAM lo ha hecho, débilmente, pero lo ha hecho, y me parece que es uno de los campos en los que el señor director general está comprometido a mostrar en el corto plazo, en virtud de su declaración. Eso no omite las otras enormes tareas que nosotros tenemos dentro del país, como las hemos venido mencionando, y no dejar de lado la recuperación de los organismos que el Instituto ha creado, cercana al ONCE, y el propio Sinvestab, y no se trata para afectarlos al revés, se trata de darle fortaleza a lo que el Instituto ha creado a lo largo de su historia para servirle mejor a México. Entonces, yo creo que por ahí va nuestra preocupación. Finalmente, doctor, dado esta importante posibilidad de que el Politécnico llegue a transferir de aquí para allá y de allá para acá conocimiento, sabemos de inicio que las áreas que le llaman de las ciencias duras han sido la base ya no tan solo de la ingeniería, sino también de otras áreas como la biología, la contabilidad. Estoy hablando específicamente de las ciencias matemáticas. El Politécnico se ha distinguido porque generalmente los jóvenes, las señoritas con gusto por las matemáticas, han optado por ingresar a escuelas del Instituto Politécnico, que pues ha dado el realce para que se ganen concursos de robótica, se hagan propuestas con las limitaciones, desde luego, que permiten la economía de los propios estudiantes, ya que difícilmente vamos a encontrar un fondo para apoyar las propuestas estudiantiles. Sin embargo, a lo que quiero llegar es pedir su opinión respecto a esa área de matemáticas que permea en todas las disciplinas del área de ciencias biológicas, el área de las ciencias sociales y administrativas, el área de ingeniería, desde luego, pero ¿cuál sería entonces un mecanismo que pudiéramos establecer para retomar nuevamente las matemáticas para cada una de las carreras que se imparten en el Politécnico? Sabemos que el software ha venido rebasando los desarrollos manuales que anteriormente pues le daban una distinción a nuestros estudiantes, la regla de cálculo y todos estos aparatos que han pasado de moda y han sido sustituidos por software que cada vez nos orillan, se ve así en la práctica, nos orillan a reducir el papel estratégico de los ingenieros, de los creadores originales de lo que antes eran esos algoritmos matemáticos y que ahora han sido desplazados por el software. En otras palabras, el software podría implantarse como un programa de actualización matemática en todas las áreas del Politécnico. Esa sería mi pregunta, doctor. Pues mire, usted bien sabe, bien sabemos que en matemáticas estamos reprobados. Ojalá nada más fuera en matemáticas, ¿no? Pero estamos reprobados en otros campos del conocimiento como lectura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, México pertenece a la OSD y hemos aceptado ser evaluados por la OSD con el examen PISA que organizan cada cinco años. Y bueno, desde que se organiza esta prueba, nosotros estamos en el sótano y estábamos entre comillas relativamente contentos o por lo menos no tan insatisfechos porque ahí estábamos junto con Turquía en el sótano, pero ya Turquía ya no está en el sótano. Entonces, nosotros estamos solitos en el sótano. Yo no sabía que Francia era el segundo país más importante en matemáticas en el mundo, basado ese segundo lugar en los premios Fields, que es el premio Nobel en matemáticas. Y entonces los franceses en los últimos años han sacado con frecuencia ese tipo de premios y entonces ellos se consideran en el segundo lugar. Y escuchaba que decían, de América Latina, el único que medio se salva en matemáticas es Brasil, pero los mexicanos están reprobados. Los mexicanos que iban a estudiar ingeniería, etcétera, y entonces tenían que recibir cursos especiales para subsanar esas deficiencias. Y colegas míos, líderes en matemáticas en nuestro país, directoras de institutos, atestiguaban ese tipo de características. Entonces, me parece que un enorme esfuerzo del instituto, con toda modestia, nosotros teníamos un programa de enseñanza de matemáticas y de lectura y de ciencia en general en Sinaloa. Un programa piloto, como lo ha tenido la Academia Mexicana de Ciencias, pero siempre estamos en nivel piloto, o sea, en pequeños lugares, en este caso de Sinaloa. Y la verdad es que la experiencia ha mostrado que es fundamental la enseñanza de las matemáticas y de la lectura desde el kinder, desde las etapas iniciales de los jóvenes. Esta preocupación de matemáticas, lo mismo ocurre en la UNAM, y sé de algunas escuelas preparatorias en las cuales se han establecido algunos programas de enseñanza de matemáticas a los profesores. Son ejemplos específicos, pero no ha habido un programa universitario global como tampoco lo tiene el instituto. Me parece que eso que usted comenta ahí es fundamental que nosotros lo iniciáramos, por lo menos en matemáticas, a nuestros profesores. Y estoy seguro que eso nos ayudaría a multiplicar la película. Y ojalá pudiéramos establecer un programa nacional de estas características. Así que el programa que tiene la Academia Mexicana de Ciencias, no sé, así unas cuantas escuelitas en el país y tal, ¿no? El señor gobernador electo de Sinaloa se comprometió con algunos de nosotros a retomar este programa piloto que teníamos en Sinaloa para la enseñanza de matemáticas y de ciencias para hacerle un programa estatal. Entonces vamos a esperar a que eso ocurra. La infraestructura en personal nosotros ya la tenemos. Y entonces faltaría implementar este tipo de cosas. Su servidor con otros colegas hemos propuesto a los diversos gobiernos de Sinaloa, incluyendo a los secretarios de Educación y también incluyendo a un exdirector general del Instituto Politécnico que fue secretario de Educación. Le hemos expuesto esta preocupación y ese exdirector general del Instituto Politécnico su ayuda fue cero. Eso no nos disuade de continuar con esto y afortunadamente el señor gobernador electo de Sinaloa nos ha ofrecido que vamos a hacer esto a nivel estatal y ojalá que podamos hacerlo en el Instituto Politécnico. Y tenemos los elementos en el Instituto, por supuesto. Y estos colegas de Sinaloa de hecho han sido asesores en algunos programas que tiene la UNAM en Oaxaca. O sea, son gentes bien preparadas para el efecto, ¿no? Y estoy seguro que en el Instituto podemos identificar en el propio CIMBESTAD. Colegas del CIMBESTAD tienen programa de posgrado de matemáticas educativas, ¿no? Y demás, ¿no? Que yo creo que tenemos que retomar o tomar este reto tan importante, ¿no? Y esa medición de la OCDE que nos debe llenar de preocupación. Instalarlo y nosotros en el Politécnico contribuir a ese tipo de cosas. El Instituto lo puede hacer. Ojalá hasta podremos convertirnos en líderes nacionales en este terreno. Y identificamos, yo no soy especialista en eso, pero sí me he metido a la preocupación de la enseñanza de matemáticas y de ciencias. Con relativa facilidad nosotros podíamos ayudar a quienes el Instituto designara para una tarea de esta naturaleza. Es decir, mira, los elementos fundamentales pudieran ser esta naturaleza, etcétera, etcétera. Adicionalmente a lo que ellos mismos pudieran establecer. Pero las experiencias que se han tenido yo creo que se pueden utilizar por el Instituto con mucha facilidad. Y pues no, no cuesta ese tipo de preocupaciones, ¿no? Lo que cuesta es la ignorancia. Eso es lo que cuesta. Muchas gracias, doctor. Estamos muy, pues, con mucha perspectiva de lo después de lo que usted nos ha dicho. Y ojalá que las autoridades politécnicas, en colaboración, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pues, retomen estas opiniones de usted, retomen estas experiencias y que se empiece a ver, pues, ya un cambio cualitativo en la educación que desafortunadamente, como usted también lo ha dicho, pues, estamos dentro de ese grupo de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, pues, este, estamos en el sótano. Sin embargo, pues, no, no creo yo que, que sea generalizado ese sótano. Este, hemos estado como padres de familia algunas veces en la aplicación de esas pruebas PISA, PISA, este, y desde luego que no han sido con toda la rigurosidad que se dice, muchas veces por elección de las mesas de padres de familia, en las secundarias, en las primarias, en las propias vocacionales, pues, se hacen acomodos ahí para sacar adelante eso como un trabajo burocrático, simplemente, no tanto como un trabajo científico para diagnosticar el aprovechamiento del, de la comunidad escolar. Eso yo, este, lo he estado escuchando en varios foros por especialistas, de que no, no tenemos por qué estar sujetos la propia Universidad Nacional Autónoma de México, no se sujeta muchas veces a esos criterios de la OCDE. Y, pues, creo que el Politécnico también debía de tomar sus propias evaluaciones y no estar sujetos a lo que la, la organización esta internacional, que por cierto, ha dejado muy mal la economía del, del país por sus propias recomendaciones. Este, pues, yo creo que no, por el momento no, no considero yo que sean ya muy científicas sus, sus afirmaciones de la OCDE en cuanto al aprovechamiento escolar en México. Más bien, este, pues, estamos esperanzados a que las nuevas autoridades educativas, tanto de la maestra Delfina Gómez, como el director Reyes Sandoval, del Politécnico Arturo Reyes Sandoval, que es el nuevo director general, pues, este, ya empiecen a tomar cartas en el asunto para que el tiempo se aproveche lo mejor que pueda. Eh, quisiéramos saber si tiene usted algún comentario para. Sí, 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 claro. Adelante. Sí, yo, 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 yo acepto, pues, que la OCDE, pues, no es Dios y, y que hay defectos y tal. Sin embargo, siguen siendo algunos indicadores que no podemos desdeñar, a pesar de las propias limitaciones que tienen. Pero hay otros indicadores, indicadores. Los colegas nuestros que han enseñado en, en escuelas privadas y públicas de nuestro país, de la Academia Mexicana de Ciencias encuentran que hay deficiencias muy importantes en los profesores que enseñan en los niveles básicos, ¿no? De primaria y secundaria. Mis colegas de Sinaloa que se han metido directamente a la enseñanza encuentran debilidades comunes. La Academia Mexicana de Ciencia y la Sociedad de Matemática de México participan en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales. Y entonces no aparece una indicación que México sea el superlíder en ese tipo de cosas, a pesar de que las propias Olimpiadas tienen sus propias limitaciones, pues, por siempre, por, por carencia de recursos, la participación no es masiva y tal. Pero los indicadores que, que generan ese tipo de, de, de participaciones de Olimpiadas en matemáticas, por supuesto que hay en física, en biología, en química, en geografía, eh, dan algunos indicadores que hay signos de preocupación. Sería sensacional que nosotros en el instituto formaran o se formaran algunos grupos o estrategias para definir en qué situación estamos. Sería maravilloso que en el instituto, eh, porque las matemáticas ahora son lo mismo en, en economía que en medicina, etcétera. Entonces pudiéramos determinar en qué etapa estamos los que enseñan matemáticas, ¿no? Eh, y, y yo creo que es una de las tareas que tenemos por enfrente, que las autoridades pudieran tomar, tomar en consideración. Y, y bueno, al final lo que queremos es mejorar la calidad de nuestra, de nuestra educación. Y mire, una cosa que sí me consta es que los profesores que enseñan en las preparatorias de la Universidad de México, ¿a qué horas tienen actualizaciones académicas? ¿Sabe usted a qué horas tienen actualizaciones académicas? Nunca, nunca. Este, bueno, va a depender de su propia inquietud y tal, ¿no? Eh, pero me parece que esa actualización tiene que ser recurrente, no solamente en las preparatorias de la Universidad de México, sino en todo el, el entorno correspondiente. Por eso yo creo que es fundamental, eh, que nosotros pudiéramos establecer medidas de esta naturaleza con la estrategia que nos aconsejen los especialistas, ¿no? Pero hacerlas al final para que no sea la duda o las opiniones personales de cada uno de nosotros, ¿no? Sino un elemento académico que nos indique cómo estamos para tomar las medidas y me parece que eso es impostergable. A menos que queramos perdernos en la historia de la burocracia y tal, ¿no? Las autoridades terminan en tres años, este, y se pueden reelegir y tal, pero aplaudamos en lo que somos líderes y tratemos de construir o reconstruir en los cuales no, no lo somos. Y ya usted bien lo sabe que la educación cambia con una enorme velocidad y por supuesto la ciencia misma. Y finalmente, y gracias a su ayuda, eh, y de hecho muchas gracias por su ayuda, eh, creo que no hay muchos politécnicos que le inviertan su tiempo, sus esfuerzos y hasta su dinero a crear un, una participación como la que usted tiene, eh, entre otras cosas a través de México educativo y muchas felicidades por eso. Eh, me parece que es un enorme esfuerzo, esfuerzo plausible, altamente plausible. Eh, y solamente reiterar que la posición personal no es de crítica a las autoridades como algunos de nuestros directores lo han considerado para nada. Eh, la, la verdad es que uno quisiera ayudar más al instituto. Eh, nosotros recibimos becas del instituto, educación del instituto, yo estudié en algunos países, por lo menos en Praga, y en algunas ocasiones en los Estados Unidos, apoyado por el instituto, no en ocasiones de dinero del instituto, sino gracias a las interacciones del propio instituto. Y como un compañero mío de la escuela decía, eh, yo al, al poli le debo todo, hasta mi vieja, hasta vieja me dijo, decía mi colega, no es mi caso, no es mi caso, pero, pero al instituto le debemos tantas cosas, entonces estamos más que listos para ayudar, no necesariamente, entre comillas, con un hueso, por delante, no necesariamente. Exacto. Entonces, eh, ofrecernos, eh, yo considero que tengo un papel filantrópico más fuerte que el que tiene Slim en este país, y no en términos económicos, sino en términos de mi disposición en tiempo para ayudar a las causas que tiene el entorno en el cual uno vive. Muchas gracias nuevamente a usted. Muchas gracias, doctor, le agradecemos esta entrevista, le agradecemos estos comentarios, y desde luego que serán publicados en la revista México Educativo, edición del mes de junio, y serán retransmitidos a partir de mañana en el canal Yo To Be, de la propia revista. El día de hoy nos estuvieron observando por medio de la página Facebook, todos aquellos interesados que quisieron, este, pues, entender lo que está pasando en la educación en plano internacional, y desde luego que todo ello, pues, se lo agradecemos a usted, doctor Octavio Paredes, y esperamos que no sea la última ocasión en que podamos reunirnos para escuchar sus opiniones, doctor. Sí, muchas gracias. Fuera de esta charla, no sé si podemos hablar ahorita por teléfono de la entrevista que tuvimos en días pasados con la doctora Hurtado. Ahorita, ahorita nos comunicamos entonces, doctor. Muchas gracias. Gracias a la entrevista, gracias al al doctor Octavio Paredes, y estamos en comunicación, doctor. Gracias. Gracias.